salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué beneficios tiene la jamaica para un diabético recordemos que un estudio clínico con más de 31 pacientes que sufren obesidad refleja que los polifenoles de los pétalos de la flor de jamaica muy extendida para embellecer parques y jardines públicos reducen notablemente la tensión sanguínea el colesterol y la diabetes esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto